Somos un organismo descentralizado del Gobierno del Estado de México, reconocido por la SEP y perteneciente a su red nacional de 117 universidades tecnológicas. Nuestro modelo educativo privilegia la formación práctica mediante estadías de los alumnos en empresas nacionales e internacionales de acuerdo a su perfil profesional. Contamos con 27 programas de estudio, 15 de técnico superior universitario, 9 ingenierías y 3 licenciaturas. A la fecha, en infraestructura contamos con 3 laboratorios pesados, 6 edificios de docencia, 2 edificios administrativos, una biblioteca, canchas de usos múltiples, un funcional gimnasio auditorio, el estadio de fútbol con su pista atlética y gradas, un campo de tiro con arco, dos cafeterías, aulas complementarias, tecnológicamente respaldado por 41 laboratorios especializados para la práctica de nuestros estudiantes. Para mí, el mejor paso es terminar la carrera. Puede significar grandes sacrificios, pero renunciar no es una opción. La educación te viste para tener éxito en la vida. Nuestro programa de movilidad internacional estudiantil comenzó en 2007 y a la fecha ha tenido excelentes resultados. 557 estudiantes han tenido la oportunidad de hacer cursos de especialidad o estadías en países como Irlanda, Francia, España, Malasia, Estados Unidos, Argentina, Perú, Costa Rica y China. Muchos egresados obtuvieron su empleo por medio de nuestra bolsa de trabajo o en las mismas empresas en las que hicieron su estadía, lo que muestra la utilidad de nuestro modelo educativo. En Educación Continua, contamos con el registro como institución capacitadora ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por lo que ofrecemos nuestros servicios con instructores certificados. La formación integral que ofrecemos a los alumnos busca proyectar y potencializar sus habilidades de expresión oral y corporal a través del arte y la cultura. A través de estos años, el nombre de nuestra universidad siempre ha estado entre los 10 primeros lugares de las universidades tecnológicas. Primer lugar internacional en robótica en 2018. Primer lugar nacional en emisión de certificados CONOCER 2016, 2017 y 2018. Campeones nacionales en voleibol, fútbol 7 y taekwondo en 2018. Premio internacional Teobaldo de Nigris en artes gráficas 2016 y 2017. Premio nacional de las artes gráficas edición 38 en 2018. Nuestro objetivo es contar con programas educativos acreditados y con docentes altamente calificados, egresados, preparados e integrados al ámbito productivo, un gran desempeño del personal administrativo, calidad certificada de nuestros procesos, vinculación eficiente con el sector productivo, así como por una oferta competitiva de servicios tecnológicos, de educación continua y de estándares de competencias. Bajo este esquema, nuestra universidad busca ser copartícipe del crecimiento personal y profesional de los estudiantes, manteniendo el compromiso de ser un centro de enseñanza superior, apegado a políticas educativas que continúen abriendo camino para alcanzar cada vez más logros. Que contribuyan a tener mexiquenses exitosos y mejor preparados, que forjen su futuro con decisiones firmes para obtener resultados fuertes. Por una educación tecnológica de excelencia, Universidad Tecnológica Fidel Velásquez.